Quedé con una chica, la cita iba muy bien Pero empezó a contarme la vida de su ex Le he querido mucho, pero aquello se acabó Ha pasado el tiempo y ya estoy mucho mejor ¿Ah sí? ¿Cuánto tiempo hace que lo dejasteis? Pues con la tontería ya hará dos o tres semanas Para colmo decía, coletillas sin parar Coletillas que lo siento, yo no puedo soportar En plan, en plan, en plan, en plan Oli, oli, hasta luego y no es real, no es real Le dije a mi encargada, ¿Perdona? ¿En serio? No es real, ni tan mal Cansada no es lo siguiente, estresada no es lo siguiente No es real O sea, ¿Está lloviendo? ¿Hola? O sea, ¿Hola? Justo en ese momento, amigos y amigas Y empiezo a pensar ¿Quién me mandara a mí? Con lo bien que yo estaba en mi casa Sin que nadie me diera la brasa En mi sofá O cuando la chica es espiritual Yo he tenido contactos con el más allá Sí, porque estuve en un hotel en el que había muerto gente Y por la noche cuando estaba durmiendo Notaba como alguien me soplaba la cara Y al abrir los ojos no había nadie Era un espíritu Y no puede ser que fuera un tiro de aire O una ventana abierta No, no, era un espíritu Porque yo notaba como me hacía O cuando quedas para comer por ahí Y la chica se tira a tres horas pa' pedir No como carne, tampoco pescado Nada que sangre y nada procesado Soy real fooder Soy real fooder Fooder, 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 fooder Camarero ¿Qué me puedo pedir? Y el camarero así Pida un taxi Pida un taxi Es lo mejor No, en serio, déjate de chistes Tienes humus Y edamame Y lo último que ha salido Tofu verde tienes, tofu verde Tofu verde Sí Justo aquí En mi nariz Que camarero más borde Hasta nunca